Pero toca también preparar Vizcaya para ese día después, porque por muy largo y difícil que sea hoy, siempre hay un mañana, siempre, siempre hay un mañana mejor, un mañana ilusionante, y no podemos perder ni un minuto de ese mañana, ni uno. Ese mañana nos tiene que coger preparados, con las ideas claras, con las prioridades definidas, con las herramientas preparadas, y así nos va a coger a nosotros. La Diputación también está trabajando ese mañana, trabajando intensamente. Somos la primera institución del territorio, asumimos esa responsabilidad de agente tractor, y desde esa responsabilidad estamos ultimando un plan urgente de reactivación del territorio de Vizcaya. Un plan Vizcaya-Hurrera, un plan para acelerar la salida de esta crisis, para acelerar la vuelta a la normalidad, para reactivar la economía y el empleo, para ayudar a los colectivos que peor lo están pasando, para volcarnos en el comercio, la hostelería, el turismo, la empresa y la cultura, para activar medidas concretas y urgentes, para incentivar el consumo en local, también la inversión productiva, para recuperar nuestro bienestar y calidad de vida. El día después, el día después más que nunca, tocará Vizcaya. Es un plan en el que todas las personas van a ser agentes activos, en el que todas y todos podemos ayudar. La reactivación de Vizcaya está en manos de todas y de todos. Es una tarea colectiva, porque Vizcaya somos uno, Batera, y si lo hacemos juntos, si cada uno aporta su esfuerzo, saldremos antes de lo que pensamos del bache. Vizcaya está en nuestra mano. Todas y todos somos valiosos. Todas y todos somos imprescindibles. Yo confío muchísimo en Vizcaya y sé que Vizcaya va a responder. Vamos a dar ejemplo. Vamos a ser ejemplo y vamos a sumarnos a todas las iniciativas que propongan desde el Gobierno Vasco, porque la colaboración entre instituciones va a ser clave, como lo va a ser la colaboración público-privada y como lo es la colaboración entre las personas. Insisto, el día después toca Vizcaya, toca consumir en Vizcaya, toca viajar por Vizcaya, producir en Vizcaya, buscar aliados en Vizcaya. Toca recomponernos rápidamente, para que desde esa fortaleza ayudara a recomponer también el orden global. Y el plan Vizcaya ahorrerá será la locomotora de ese gran tren que es la sociedad de Vizcaya. ¿Os acordaréis? Tenéis que acordaros de la campaña Somos o no Somos para impulsar el comercio local. Pues eso, yo pregunto, ¿somos o no somos? Yo no tengo ninguna duda de que somos, de que juntos somos capaces de todo, de que vamos a levantar Vizcaya en un tiempo que va a ser récord. Así que Vizcaya ahorrerá, ahorrerá Vizcaya. Es que arigasco.